Hola amigos de Marcelo Sandrín Network, nos encontramos con Carlos Averillán. Un gusto, ya he dialogado contigo pero vía, en esta época que es digital, pero ahora estamos en vivo porque sos el encargado de todo lo que tiene que ver con el fútbol de Costa Rica y contanos esta nueva aventura de tratar de seguir metiendo a este país en un fútbol que nosotros él es uruguayo y obviamente lo vivimos desde muy chiquito. Sí, bueno, ante que todo un gusto conocerte, ante que todo, y bueno, como mencionás, es Puerto Rico lo que estoy ahora, es un proceso para mí por segunda vez en mi carrera y venir con todas las ganas, toda la fe, Puerto Rico ha crecido mucho, tiene un material humano muy bueno, son atletas por naturaleza, pero sabemos muy bien de que a nivel competitivo internacional no es lo mismo lo que se maneja local, ¿verdad? No hay una liga meramente profesional, los jugadores no se dedican a eso, al igual que las muchachas. Entonces el trabajo es doble, es tratar de adaptarlos, tratar de prepararlos y sobre todo dar una carga idónea para que en una competencia de alto rendimiento quizás logres equiparar las grandes potencias o los grandes beneficios que tienen muchos países. Te voy a hacer una pregunta con una respuesta mía. Ayer me tocó y tuve el gusto de comentar un par de partidos y a mí lo que me dejó es que en la mitad de la cancha, en la mitad de la cancha de adelante, vi la verdad jugadores muy habilidosos. Lo que sí vi, muchas distracciones a nivel defensivas. Y te pregunto si es eso tal vez, el tema de tratar de trabajar mentalmente a los jugadores del fundamento a veces de la marca, de la defensa, la salida de los arqueros. Yo creo que tú viste con el talón de Aquiles que tenemos nosotros. No es de ahora, de la eliminatoria pasada. Nuestra debilidad fuera la defensa central. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, como es costumbre y conocemos, que un defensa es lo que te da el equilibrio, lo que te da el balance, lo que te marca la pauta, lo que te maneja un bloque, lo que te puede dar salida, no solamente coberturas. Y realmente Puerto Rico, a excepción de ciertos jóvenes que van en proceso, no tenemos esa figura. La figura nuestra es Cristiana Rieta, que viene de Florida, que es el que nos ha dado en los últimos años quizás el nivel que nosotros podemos buscar. Está Marcelo Emanuel de Andrea, que está en España, y que no ha podido venir por una lesión, que es otra persona que realmente nos podría ayudar. En el medio local lo que hay son jóvenes, pero no esa experiencia que acertadamente notaste. Bueno, muchas gracias por todo y espero que, obviamente, esta no sea la última vez y que le vaya muy bien al fútbol de Puerto Rico de tu mano. No, esa es la fe en Dios primero y, sobre todo, las cosas tratar de aprovechar, el material humano que hay aquí. Hay un trabajo muy grande y, bueno, y confiemos en Dios de que las cosas caminen. Ya vamos a buscar también a algún jugador boricua, con sangre boricua, que se encuentra en Estados Unidos, así que en algún momento juntos los vamos a ir a visitar. Le mandamos un saludo a Randy Torres también. Gran amigo. Gran amigo Randy, una persona que siempre las cosas te las dice como la siente y no tiene tapujos. Y realmente es lo que uno valora y reconoce de una persona como él, ¿verdad? La amistad, la confianza y, sobre todo, la lealtad por años que tenemos. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Enseguida volvemos con más de Marcelo Sandrín Neckos. Gracias.